En el vídeo de hoy le vamos a poner un mango o astil al martillo que desoxidamos la semana pasada. Vamos a partir de una madera de palé extraña, porque es de una dureza increíble, la guardo como oro en paño y solo la uso en contada ocasión. Lo primero que haremos es pegar dos tablas, que previamente vamos a cepillar. Y si no disponemos de esta herramienta, pues ya sabéis lo que toca, lijar y lijar o cepillo manual. Ahora que ya os digo que esta cepilladora que nos envió mano a mano es mano de santo y cómoda a un rato. En la descripción del vídeo pongo un link de cuando la usamos por primera vez. La diferencia es contundente. Pasamos al pegado, para ello usamos cola de carpintero y la apretamos con sargentas. Gracias. 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 Y ya está. El secado debe ser al menos de 24 horas. Ahora vamos a cortar el trozo que nos interesa. Ya os he abierto de que vamos a hacer un astil más ancho de lo normal. Al final del vídeo explico por qué. El encaje es fácil. Primero lo cortamos en cuadrado y luego con lija le vamos dando la forma adecuada. Se entiende que aunque yo uso sierra de cinta, con una sierra de calar también se apaña uno. Y ya está. Primero lo cortamos en cuadrado y luego lo cortamos en cuadrado. Aquí lo sé yo hubiera sido un torno, pero no tenemos torno. Así que vamos a usar lija. Primero en disco de mil hojas y luego una lijadora de banda. Pero que con una lijadora de toda la vida también hubiera valido. Primero en disco de mil hojas y luego lo cortamos en cuadrado. ¡Gracias! Terminamos la cosa con lija fina a mano para un mejor acabado. Ahora un pulido. Esta es la primera vez que lo hago y se trata de pulir la madera como si fuera metal, usando un disco de fieltro y aceite de linaza. El aceite es para que no queme el propio fieltro la madera. Funciona, pero mucho. Se queda mucho más suave, pero esto le vamos a dar un acabado final con cera de abeja. Esto lo vamos a trabajar más. ¡Gracias! Ahora le vamos a hacer una cuña para que el martillo no se mueva respecto al mango. Una de la misma madera y otra cruzada de hierro. Para ello primero hacemos las ranuras donde hundirán las cuñas. Cortamos las cuñas y las afilamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Primero ponemos la de madera hasta que ya no entre más y luego la cruzada de hierro. Para que la de metal entre más le empujamos con un puntero y ya tenemos el martillo completo. ¡Suscríbete! 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 Bueno, Paco vuelve. Aquí estamos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver. Un recojechapa nos ha mandado el amigo Federico de Leándolo Pardusca, junto con su padre Federico también, dejó un raqueando. Y vamos a pillar el recojechapa aquí. Pero os voy a decir una cosa. Se acaba el cachondeo. Aquí nos tenemos que poner serio. Porque si no, luego os reíais que si la chapa que se ha caído, jiji, jaja, se acaba el rollo. O sea, que aquí nos vamos a ponernos ya serios de una vez y gracias a ellos, la verdad. Nosotros no teníamos pensado hacerlo. Estamos guapos, ¿me entiendes? Pero no pensábamos hacerlo. Pero bueno, para que veáis que si hay serios, lo vamos a pillar y se nos va a acabar el cachondeo, ¿vale? Así que vamos a pillarlo. El taladro, hasta aquí, está aquí enchufado, espérate. ¡Vinca con la virgen! Tío, Ramón, esto no es el maquita. ¿Qué ha hecho? ¿Tú crees que con esto lo vamos a pillar? No, ya hablando formal. Pronto lo vayas a ver en el canal. Esto no, Ramón, vamos, con esto lo vamos a pillar. Pero ya en serio, vamos a dejarnos del cachondeo, que siempre estáis con las mismas huevos. Venga, cago en la virgen. Ahí es de lo que nos hay, madre mía de Cristo. Digo, el taladro que me ha dado para pillar esto. Bueno niños, el recogechapa, decir si queréis cachondeo o no queréis cachondeo, está chulo la verdad, pero que... vosotros lo veréis. Yo ya me estoy poniéndome más serio de lo normal, pero... vosotros lo diréis. Pues ya hemos terminado el astil del martillo, como habéis visto. Lo hemos polido con el fieltro y se ha quedado bastante bien. Y una de las preguntas que nos vais a hacer seguro es que por qué el astil tan grande. Vamos a ver, medimos un metro noventa y pesamos yo en concreto peso a ciento veinte kilos. Y tengo una mano, niño, que esto no es normal. Esto es una mano en condición. Y me dan la rabia. Los astiles pequeños, los que me hinco la uña en la palma, porque no dan el tamaño. Esto es un astil en condiciones. Esto tiene una guerrero... sano, coño. Ya sé que es un poco exagerado, pero coño, se lo he hecho yo. Para mí... Pues... Me lo he hecho en condiciones. Y habéis visto lo de las cuñas y todas esas cosas. Bueno... Pues ya he explicado Paco lo de recogechapa. Pues lo vamos a estrenar hoy. Que le damos muchas gracias. Y hoy han traído un chorizo y una morcilla. Y ya no la hemos comido y no la vamos a poder traer. Pero que la han traído, que lo sepáis. Y vamos a probar una cerveza que no han traído ellos. ¿Vale? Pues eso. ¿Tú quieres una cerveza? Paco ha venido, eh. ¿Tú vas a querer una cervecilla? Venga, échala. De estas que han traído ellos, ¿no? Vamos a probarlas. Ahí vamos. Una, dos y tres. No se ha caído. No se ha caído. No se ha caído al suelo. Yo también tengo otra. No se cae, oye. Por vosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!